Programa cultural Etnia Negra, lunes 23 de mayo de 2022. El servicio negro desafía a los estereotipos raciales al ser trabajadores y fiables. Poco a poco derrumba lo racial con su ejemplo de fuerte ética laboral y dignidad de carácter. Martin Luther King, Jr. Buenos días, respetados miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Fomento Cultural, S.A. Propietaria del Instituto Justo Rosemena, Profesor Gil Ernesto Brown Curani, Director Académico de la Sección Media y Premedia, Magister Roberto Otero, Subdirector, Distinguidos Profesores, Personal Administrativo, Padres de Familia, Acudientes y Jóvenes Estudiantes. Es para nosotros, Kevin Hernano, y mi persona, Verónica Mosley, ser los maestros de ceremonia de este acto cultural, alusivo al 30 de mayo, Día de la Etnia Negra. Como primer punto, tenemos alocución al mes de la Etnia Negra por el profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Ranjit Singh. Con piel tostada de atesado moro, Con ojos negros de fatal negrura, De lancón a la falda verde oscura, Nací frente al Pacífico Sonoro. Gaspar Octavio Hernández. Con este verso del cisne negro del poema Ego Sum, de Gaspar Octavio Hernández, al realizar una taxonomía de sí mismo como un hombre negro con fisonomía negroide, nos demuestra las fuertes raíces que atan a nuestro ismo con la herencia genética africana. Esta impronta presencia del negro a lo largo de nuestra historia se dejará ver en todo el legado material e inmaterial que enriquece nuestra cultura y que se mantiene vigente hasta nuestros días. Tres momentos históricos caracterizarán la llegada de estos grupos humanos al ismo. Por un lado, la primera etapa, remontada al siglo XVI, sangrienta y despiadada del amo colonial, al expoliar a la fuerza a los negros de su entorno geográfico africano para venir a suplantar la mano de obra indígena, también diezmada por el exceso de trabajo forzado al que eran sometidos en las colonias y, por otro lado, las guerras y las enfermedades. La segunda y tercera oleada de inmigración negra, referente con propiedad al afroantillano, se deja sentir en la mitad del siglo XIX, específicamente con la construcción del ferrocarril transísmico, siendo la tercera y última para la monumental construcción del Canal de Panamá en los albores del siglo XX. Estos últimos grupos procedían de las colonias anglos de las Antillas. Los orígenes étnicos, matizados por sus respectivos propietarios, afectaron la manera en que estos grupos se identificaron con la sociedad panameña. Por un lado, el negro afrocolonial, hispanizado a la fuerza por su dueño blanco en lengua, cultura y religión, se enfrenta a una gran dicotomía con el negro afroantillano y la discriminación nacional abierta de una sociedad panameña, ya que estos individuos rechazaron los tres dogmas nacionales, cultura, lengua y religión. Su pecado fue de ser de habla inglesa y de fe protestante. El discurso esgrimido a lo largo de la historia panameña sobre el mestizaje fue óbice para una verdadera conciencia negra y estigmatizando y relegando a los afroantillanos en gran parte al siglo pasado. Sus legados en nuestros tiempos ya no son incuestionables. La sociedad panameña es una amalgama de colores enriquecida con el acervo cultural etnográfico de estos pueblos. La nación panameña tiene un compromiso histórico con las generaciones vigentes, en el sentido que no se borre de nuestra memoria histórica su contribución al engrandecimiento de este país para beneficio de toda la colectividad. Al sancionarse la ley que establece el 30 de mayo como día cívico para la promoción de los valores de la etnia negra, se quiere resaltar y colocar en sitial preponderante los valiosos aportes de esta comunidad a la pujanza de nuestro país. Culmino con una reflexión de los versos de una de las más grandes investigadoras del folclor que sintetiza la identidad africana presente en cada individuo que conforma nuestra sociedad. ¿Por qué me dicen morena? Si moreno no es color, yo tengo una raza que es negra, y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento diciéndome de color, dizque pa' endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Mari Grueso Romero, a todos muchas gracias por la atención que me han dispensado. El tambor, herencia africana que late en los ritmos del folclor panameño. Los estudiantes Jonathan Hernández del undécimo B y Simón Chica del undécimo E, ambos del bachillerato en ciencias, nos deleitarán con un solo de tambor en ritmos Congo, Corrido y Norte. ¡Gracias! 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 Y es Kevin que el Instituto Justo Arosemena aporta a la sociedad panameña jóvenes que se destacan y triunfan en distintas áreas, como científicas, culturales, intelectuales, artísticas, entre otras. Es por eso que hoy nos acompaña un ex alumno de nuestro plantel, Constantino Sánchez, quien se destaca como modelo internacional. Constantino, cuéntanos un poco sobre ti. Ok, mi nombre es Constantino Sánchez. Tengo 23 años. Bien, lo que le voy a contar es mi experiencia aquí en Elija. Vengo desde séptimo año, desde la escuela Elija de Paitilla, hasta duodécimo en Brisas del Golfo. Mi experiencia aquí en Elija fue algo fantástico. Bien, estuve en la banda, que en ese tiempo era marching band. Nosotros viajábamos aquí mismito en el país. Fue algo, una aventura épica. Muy bien. Fuera de eso, las actividades que se hacían dentro de Elija, habían concursos de cohetes, era algo inolvidable. Eso es lo que te puedo comentar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Ok, como un joven sin experiencia, mi primer trabajo fue en McDonald's, la cual me permitía trabajar mi carrera de diseño gráfico. Era lo que necesitaba en ese tiempo. ¿Algo más? ¿Cómo nació la idea de ser modelo? Bien. Todo empezó cuando trabajaba, trabajo en Smartfit. Llega un joven que se llama Claudio. Claudio Hawkins, que es su modelo, muy conocido aquí en Panamá. Me dice, mira, tienes todo el potencial para ser algo más que lo que estás haciendo aquí sentado. Y yo le digo, ¿cómo así? Y él, no dejes cerrar una puerta. Si te digo algo, aprovecha y sal. Bien. Y él me lleva a una agencia de modelos, Mr. Panamá, la cual me hacen una serie de preguntas y me dicen, wow, tanto potencial y no hacías nada. Y me dejo guiar por esas personas. Y así se inició todo esto. ¿Algún sistema que utilices para mantenerte de forma? Ok, ¿entrenar todos los días? Obvio, no. Descanso dos días sábado y domingo y tener una buena alimentación. Pero el entrenamiento en sí es fundamental para esto. ¿Tu opinión sobre la moda cuál sería? Ok, esta pregunta abarca muchas áreas. ¿Por qué? La moda ya no es solo vestimenta. La moda no es solo música. Inclusive, la moda ya está en los estudios. La moda es una forma de vida. Eso es tu vida. La moda entra en todo. Háblanos un poco sobre lo que viviste en Mr. Panamá. Ok. Mi experiencia en Mr. Panamá. Quedé en primer finalista. En las finales. ¿Todo bien? Ahora bien, lo que les quiero decir es que estos concursos y cada cosa que hagas en tu vida te ayuda a ser una mejor persona. Es lo que tú creas como persona. Es lo que te va a diferenciar a ti ante lo demás y te va a diferenciar y definir en cada cosa que hagas en tu vida. Eso es Mr. Panamá. Bríndanos tu opinión sobre la crisis de valores en nuestro país, en especial entre los jóvenes. Ok. La crisis de valores que tenemos en nuestra juventud está causando un gran descontrol en nuestra sociedad. Tenemos que rescatar nuestros valores que son el amor y el respeto. ¿Consideras que existe discriminación en nuestro país? De ser así, ¿cómo podríamos superarla? Ok. Lo que yo opino de la discriminación no solo se trata del color de piel. Entra también en los rasgos. En todos los países, tanto en Panamá, hay discriminación. Pero en diferentes rangos. Acá en Panamá no lo veo que sea algo fuerte. Pero en la actualidad, ya lo que es nuestro color de piel, rasgos, todos tenemos las mismas capacidades de hacer todo lo que nos propongamos. Finalmente, bríndanos un mensaje a todos los jóvenes que al igual que tú, se interesan en tu profesión, en especial a los jóvenes afro. Ok, este mensaje va en general para ustedes, muchachos. Sus padres hacen un esfuerzo para que ustedes estén en esta escuela. ¿Ustedes saben para qué fin? Para que ustedes se acostumbren a un buen estilo de vida. Independientemente del color de piel o lo que sea. Sus padres los meten en una buena escuela para que ustedes tengan un buen estilo de vida y se acostumbren. Bien, cuando ustedes sean adultos, quieran tener este mismo estilo de vida y ya está mejor. Muchas gracias, Contastino, por estar aquí, por compartirnos tus experiencias, tus metas, tus logros. Y te deseamos mucha suerte en tu carrera profesional. Oye, muchas gracias a ustedes por esta invitación, ¿sí? A continuación, la presentación del conjunto folclórico del Instituto Justo Rosemena, bajo la dirección del profesor Edward Ibargüen, quienes nos deleitarán con tres bailes folclóricos, al son de la tinajera, Diablo tú no puedes conmigo, y Hacemos a los Congos. Al son de la tinajera, 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 tina Jogándole a Dios del Cielo Malzón de la Tinajera Con la mate todavía Malzón de la Tinajera Tinajera, tinajera Malzón de la Tinajera Tinajera, tinajera Malzón de la Tinajera La Ciela me llamo yo Malzón de la Tinajera Romaña completa el nombre Malzón de la Tinajera Yo soy aquella muchacha Malzón de la Tinajera Con quien peleaban los hombres Malzón de la Tinajera Tinajera, tinajera Malzón de la Tinajera Tinajera, guanapetrona Malzón de la Tinajera Tinajera, tinajera Malzón de la Tinajera Tinajera, guanapetrona Malzón de la Tinajera Yo no sé lo que yo tengo Malzón de la Tinajera Yo no sé lo que yo quiero Malzón de la Tinajera Cada vez que estoy en esto, a mis tíos lo venero, a mi amante yo lo quito. Diablo, tú no puedes conmigo. 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 Diablo, el infierno pa' ti. Diablo, tú no puedes conmigo. Diablo, y la gloria pa' mi. Diablo, tú no puedes conmigo. Diablo, me vas a matar. Diablo, tú no puedes conmigo. Diablo, me voy a morir. Diablo, tú no puedes conmigo. 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 ¡Diablo, tú no puedes conmigo! ¡Ay, diablo, y la gloria es pa' mí! ¡Diablo, tú no puedes conmigo! ¡Ay, diablo, tú no puedes conmigo! ¡Ay, diablo, tú no puedes conmigo! ¡Jero negro con vos va a leer mejor abajo del lector que lleva la flor! ¡Ya se van los con vos! ¡A y se van los con vos! ¡Ay, se van los con vos! ¡Ya se van las violencias! ¡Ya loachts payles! ¡Se van los rey con vos! La raza humana se encuentra en la mejor situación cuando posee el más alto grado de libertad, Dante Alighieri. En este momento nos acompaña una persona muy especial, la doctora Luz Barría, quien posee una maestría en lengua y literatura española, y nos disertará sobre la literatura afro-panameña. Buenos días, respetados estudiantes, personal administrativo, personal docente, cuerpo del Instituto Justo Arosemena. Bien, la mañana de hoy voy a hacerle un breve pantallazo por cuestiones de tiempo, y digo de tiempo porque en realidad hay bastante material de lo que es la literatura afrodescendiente en nuestro país. Como dijo el compañero que me precedió, no debe ser ofensivo decir negro, ofensivo es como lo dices, ¿verdad? Porque muchas veces de cariño decimos negrito, pero todo va en la entonación y en el contexto donde lo estemos utilizando. Bien, dice, la identidad negra en Panamá es compleja, pero también es un reflejo de la experiencia vivencial. La literatura de los afro-panameños del siglo XIX hasta el presente refleja esta diversidad y la problemática de la identidad afro-latinoamericana. Más que nada, muestra los desafíos de los descendientes africanos en Panamá para identificarse como negros, caribeños y panameños, en un país que únicamente desea celebrar sus raíces hispanas. Además, subraya las tensiones intra-étnicas, ambas reales e imaginarias, entre los afro-coloniales y los afro-antillanos, que han impedido el desarrollo de una identidad afro-panameña unificada. Bien, hay dos corrientes en lo que es la literatura afrodescendiente y es la que vamos a ver en estos momentos. La literatura negra en Panamá se divide en dos categorías. La literatura escrita por los afro-coloniales y la de los antillanos. La de los afro-coloniales se asimilaron las primeras generaciones de inmigrantes antillanos nacidos en Panamá. Los que nacieron antes de 1945 no lo hicieron y siguen afirmando su coincidencia negra sobre su nacionalidad panameña. La de los antillanos son parte de la comunidad que emigró principalmente del Caribe británico, Jamaica y Barbados, para trabajar en el ferrocarril transísmico 1850 a 1855 y en el canal de Panamá de 1904 a 1914. Bien, vamos a presentar algunos autores destacados. Conocido como el mulato José Dolores Urriola, escribió sobre los problemas políticos en su momento, en lugar de sobre su raza, de modo que escogió su país sobre su raza. Por otra parte, Urriola exhibió el orgullo nacional inherente a esta generación de poetas afro-coloniales. Curiosamente, la identificación del poeta como mulato no es un manifiesto de su conciencia racial. Bien, vamos ahora con Gaspar Octavio Hernández. Conocido en Panamá por su poema de nacionalidad, Canto a la bandera, su obra está recogida en la antología 100 años de poesía en Panamá en el año 1966. Y es considerado un poeta modernista, que escribió sobre la independencia en la Plaza de Santana, en la ciudad de Panamá. Hay un monumento que conmemora su vida, su poesía y su muerte de tuberculosis a una temprana edad, 25 años. Sin embargo, Hernández también fue un poeta que luchó con su identidad afro-africana. Hernández se describe a sí mismo, vemos el párrafo, el extracto que les coloco ahí, con piel tostada de atesados moros, con ojos negros de fatal negrura. Del ancón a la falda verde oscura, nací frente al pacífico sonoro. Hernández se describe a sí mismo, no solo como negro, sino como una negrura fatal. Establece la discotomía entre el blanco y lo negro, usando imágenes y blancura, luz de azul y negro en este poema. Lo hace en un segundo lugar y en relación con no. Bien, Gaspar Octavio Hernández fue un escritor que murió a temprana edad porque él trabajaba en un periódico de la localidad. Y el químico que se utilizaba, pues, lo enfermó de tuberculosis y él muere a temprana edad. Pero deja un legado bien marcado en lo que es la cultura, en la literatura afrodescendiente. La literatura afro-antillana en Panamá. Carlos Cubano Guillermo Wilson, poeta, cuentista y novelista contemporáneo afro-panameño de descendencia antillana, reaccionó a este sentimiento nacional anti-afro-antillano en su literatura. Wilson es el escritor más conocido de ascendencia africana en Panamá y fue uno de los primeros en reaccionar en contra de la discriminación abierta de la nación contra los negros. La afición y la poesía de Wilson revelan las tensiones intraétnicas entre los afro-coloniales y los afro-antillanos y conserva la herencia antillana en Panamá mediante la divulgación de años de prejuicios contra la comunidad antillana en el Istmo. En raíces africanas, los mosquitos de Orixá, Xangó, Wilson denuncia la discriminación racial diapórica que afecta a los afrodescendientes en su poeta Iratus. Denuncia específicamente la discriminación racial afro-antillana panameña. Y vemos aquí, extracto de su poema, dice Mi delito, la esencia afro-antillana, mi pecado, la herencia chomba, cinco lustros sin ciudadanía, cinco lustros sin ciudadanía. El verso cinco lustros sin ciudadanía refleja los 25 años a los que los afro-antillanos se les negó la ciudadanía por su color negro y su lengua en inglés. La ley 13 de 1926 y la ley 26 de 1941 impidieron a los antillanos la entrada al país y le obligaron a hablar español si querían obtener una ciudadanía, la cual finalmente lograron en 1946 bajo la nueva constitución. El verso corre por el poema y se repite diez veces para anunciar el rencor que la voz poética tiene por su patria. La voz poética señala que la gran ironía es que ha experimentado mejor trato en Estados Unidos, un país que tiene una historia peor de racismo contra los afro-descendientes. Él sintió más fuerte el tema del racismo aquí que en Estados Unidos. Su único delito es ser afro-antillano. Mel Galou de Gondi. Es otra escritora afro-antillana de Panamá y es una de las pocas escritoras afro-panameñas. Lowe tuvo su fama con la publicación de su única obra literaria de From Bárbados Alto, Panamá, una obra de teatro bilingüe e histórica en la que simultáneamente se traza la historia de los trabajadores del canal, 1904 a 1914, que se trasladaron de Barbados a Panamá y su lucha por integrarse en un país foráneo. Su publicación más reciente, Afrodescendiente en el Istmo de Panamá, fue publicada en el año 2012. Es una compilación histórica de los aportes de descendientes africanos en Panamá desde la época precolonial hasta hoy. En un inicio hago la aclaración que la literatura afrodescendiente era escrita en inglés porque ese era el idioma que manejaban nuestros afrodescendientes. Luego ellos fueron traducidos al español y posteriormente, como les acabo de mencionar, ellos lucharon porque se les reconociera la ciudadanía. Y no fue una lucha de unos días, fue una lucha de un tiempo en donde ellos pues se les negaba que hablara el inglés, tenían que hablar el español. Y es por eso que posteriormente se hace el cambio de la literatura que en un inicio fue escrita en inglés al español. La literatura de Juan Urriola Gaspar, Octavio Hernández, Carlos Covena, Guillermo Wilson y Melba Lowe de Goulding reflejan que la unión de la identidad afro-panameña sigue siendo complicada por la percepción de la identidad cultural, racial y nacional. Que resulta a causa de las ideologías propicias por el mestizaje y la negritud. La identidad negra en Panamá es compleja y está comprometida por múltiples identidades que reflejan la hibridez de la experiencia de la diáspora africana. Sin embargo, esta hibridez se basa en un origen común, África, que ha unido a los afrodescendientes desde África a las Américas. La identidad afro-panameña no es singular, sino que está compuesta por varias identidades transformadas por la esclavitud, el mestizaje y la inmigración. Los negros descendientes de Panamá son el producto de África, Jamaica, Barbados y otros países caribeños, Trinidad, Guadalupe, etc. Que se entrelazaron para formar en Panamá centro y centro contemporáneo. Esta identidad multifacética es híbrida y es el producto de la experiencia de la diáspora africana. Todos nuestros orígenes afrodescendientes, pues, como lo vemos, vienen desde África. El gobierno del país ha avanzado mucho en el reconocimiento de los afrodescendientes. Por ejemplo, en el año 2000 se estableció el 30 de mayo como Día de la Etnia Negra, un día feriado nacional en que se celebra la etnicidad. Según el abogado y activista Alberto Barro, esta visibilización nacional sale a la luz en el Censo de Panamá en el 2010, que reviste una especial importancia dado por la primera vez después de 70 años se incluyó una pregunta sobre raíces africanas. A pesar de que este logro, el Censo Nacional cometió varios errores. Según Barro, más de 700.000 personas no fueron censadas porque de la población total, 3.8 millones a más de 60% de las personas, no se les preguntó sobre la raza. Hubo un fallo el Censo, por eso que no refleja en realidad cuántos afrodescendientes tenemos aquí en Panamá. Esperemos que en el próximo sí se logre. Ciertos fragmentos de obras. Le voy a presentar ciertos fragmentos de obras, dice. El poema Niebla, del poeta Federico Escobar, expresó orgullo e inquietud por su etnia. También negro nací, no es culpa mía. En tilte de la piel no me desdora, pues cuando el alma pura se conserva, el color del azabache no deshonra. Escobar miró. El maestro y gran escritor panameño, Rogelio Sinan, presentó el tema de conflicto racial en la novela La Isla Mágica y Pleniludio. Y también en los cuentos de la obra La Boina Roja, pero el novelista panameño que más se destacó fue Joaquín Veleño. La literatura afrodescendiente no solamente es escrita por personas afrodescendientes, sino que otras personas también han, a través de la pluma, como decimos en literatura, han expresado ese sentir por estas personas, pues que tienen su origen, que son parte de Panamá, pero que ellos no son afrodescendientes. En este caso, pues tenemos al doctor Rogelio Sinan. Dice, Joaquín Veleño, es el escritor panameño más reconocido en los círculos literarios internacionales por su trilogía Canalera, Duna Verde, Curundú y Gamboa Roscano, los forzados de Gamboa. Esta trilogía reconoce la presencia y el importante aporte de los inmigrantes antillanos y sus descendientes, con rechazo y desdén marginados y con odio llamados chombos en la construcción del Canal de Panamá. Además, esta trilogía denuncia la injusticia y el racismo del sistema. Un tema que se recalca en varios escritores afrodescendientes es el concepto de identidad. De Alberto Smith Fernández escribió el poema, ¿Quién soy? Grito dentro de mí, curiosidad, ¿Quién soy? Otro silencio de penumbra, ceñido al herrín del agua en surco, y mezclado con la gracia sibotnei y el vigor conco. Otro escritor, vamos a citar a otro escritor, el poeta Carlos Roussel, en varios de sus poemas expresa la inquietud de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Suspiramos. Uniendo dos mundos, quizás tres. Un poquito de todo, todo de nada, cantamos. Libra, cantamos. Lloramos en silencio, nos escondemos tras una máscara. Roswell. Bien, y tenemos el de Gerardo Maloney, expresó con un profundo sentimiento doloroso de la odisea de los afrodescendientes en el Istmo de Panamá, en el poema, Nuevos Nómadas. Llegamos fatigados y temblorosos, después de largas horas de sol y silencio y látigo. A extraer con nuestras manos el oro teñido con el último aliento del indígena. El trabajo se hizo más duro. Bien, chicos, para cerrar, la literatura afrodescendiente no está recopilada como tal. Lo vas a encontrar así, muy dispersa. Panamá, esperemos, pues, que exista una recopilación que ustedes, que son nuestro relevo generacional y los relevos generacionales de ustedes, pues, lo conozcan. Y se sientan muy orgullosos de que aquí en Panamá existe una literatura igual que existe en América, en Latinoamérica. Y, pues, tenemos mucha literatura, muchos poemas que son el reflejo del sentir del reprimido afrodescendiente. Y digo de reprimido porque siempre ha sido un tema, pues, de polémica el tratar este tema, que es la afrodescendencia. Y, en realidad, pues, siento que todos aquí tenemos algo de nuestro pasado que tiene que ver con esta etnia que es la afrodescendencia. Bien, chicos, termino con el siguiente pensamiento. No soy descendiente de esclavo. Yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados. Agradecemos a la doctora Luz Betsaida Barría, caballero, por tan atinadas palabras en su conferencia, donde nos ha ilustrado enormemente sobre la literatura afrodescendiente en Panamá. Hemos podido conocer las distinciones entre el negro africano y ese negro también que llega aquí, producto de la construcción del canal de Panamá, ese negro antillano. Hemos podido conocer también fragmentos de los distintos poemas y escritos de estos hombres y mujeres que han contribuido a engrandecer la etnia negra, a enaltecer el concepto de libertad, a enaltecer el concepto de igualdad y de fraternidad entre todos los seres humanos. Y este maravilloso pensamiento con el que hemos cerrado, creo que dice muy bien de lo que la etnia negra es y de lo que nosotros, los seres humanos, pues realmente debemos ser humanos. Así que gracias, doctora Luz Betsaida Barría, caballero, por esta conferencia tan maravillosa que nos ha podido brindar. Así que en nombre del colegio, del profesor Gil Ernesto Brown-Courani, nuestro director, el subdirector Roberto Otero Jurado, y también en nombre de los docentes del Departamento de Ciencias Sociales y de todos los departamentos que también nos están colaborando de forma armónica en esta actividad, pues le damos las gracias y pues las puertas de nuestro colegio están abiertas para usted. Muchas gracias. El vestido desde épocas inmemoriales ha expresado el pensamiento y sentimiento de los seres humanos. Para nuestra cultura negra es símbolo de nuestra identidad. Es por ello que nuestro colegio ha querido resaltar esta indumentaria mediante una pasarela en la que participarán tanto docentes como estudiantes. Disfrutemos esta alegre y colorida pasarela coordinada por el profesor Anthony Pinoch del Departamento de Ciencias Administrativas. Nos acompaña Constantino Sánchez, ex-saludo justino, modelo internacional, participante y finalista de Grispe, Panamá. Los profesores de lo de Pancadete. Los profesores de lo de Pancadete. Ana Yeltsi y la profesora Lucía. La profesora Jerry Longman. La profesora Jerry Longman. El segundo, el segundo, el segundo, a la edad de la edad. La profesora Mayone y el profesor de la Ando. El segundo, el segundo, el segundo, a la edad de la edad. La quince de Don Carlos y la quince de Díaz. Les acompaña la profesora Álvaro de Lobo y el quince de Juan Riva Palme. La profesora Nolena Líbrez, la profesora Cristal López. La profesora Nolena Líbrez, la profesora Nolena Líbrez. Damos paso ahora a la Juventus Moutinho. La profesora Nolena Líbrez. Y esta va a salir. Por mi venidos, el de la. La profesora Nolena Líbrez. 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 Gracias. 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 Como siguiente punto, tendremos la presentación de la coral poética Me Dicen Negra, de la autora Victoria Santa Cruz, interpretado por los estudiantes del 12A Bachillerato en Comercio, dirigido por la profesora Gleisi Mendoza. Tenía siete años apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? Ni siquiera cinco llegaba. De pronto, unas voces en la calle me gritaron, ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y mirapenada mi carne tostada. Y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Pasaba el tiempo y siempre amargada seguí llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba. ¡Negra! ¡Negra! Malasí el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Y retrocedí, retrocedí y sentí que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! 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 De hoy en adelante no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! 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 La cultura negra se ha caracterizado, entre otras cosas, por naturaleza rítmica y cadencia en su cuerpo. Y es que el negro africano puede decir, yo siento al otro, lo bailo con el otro, luego yo existo. Así es, Verónica. Por ello, llegamos a un punto muy esperado por muchos justinos. La biografía en la que participarán estudiantes de los niveles décimo, undécimo y duodécimo grado. De los bachilleratos en Comercio, Turismo y Ciencias. Dirigido por el Profesor Anthony Pinoch. ¡Negro! 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 . Agradecemos a la dirección académica y administrativa de nuestro plantel. A nuestros invitados especiales, a los profesores del Departamento de Ciencias Sociales en coordinación con el Departamento de Tecnología, a todos los docentes que se han identificado con nuestra cultura afro y han apoyado este acto cultural. A todos los estudiantes que han aportado con sus talentos, sus atuendos, su buena exposición, a los padres de familia o acudientes y a todos que de alguna u otra manera han apoyado para que este acto cultural alusivo a la línea negra se lleve a cabo. ¡Viva la línea negra! ¡Viva Panamá! 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 Se unida la nueva nación Con abiertes colores de gloria Se unida la nueva nación En tu suelo cubierto de flores A los besos del tibio guerrero Terminaron guerreros creadores Se unida la nueva nación Adelante la pica y la pala Alcambando sin más dilación Y creemos siempre ciudadano Y este mundo real se voló Alcambando sin más dilación 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 Gracias por ver el video.